Gracias, Iris. Muchas gracias, José. Nosotros empezamos este programa. Bienvenidos a Reporte Semanal. Y como cada domingo estamos aquí, en vivo y en directo. Esperamos traerles a ustedes un programa muy ameno. Vamos a empezar con las reveladoras declaraciones de Nicola Porchelli. Los últimos días hemos estado todos espantados, escuchando de esta fiesta del terror, que es lo que había pasado, que había corrido la droga, que se había drogado a muchachas con la finalidad de abusar de ellas. Pues bien, anoche se dieron a conocer WhatsApp, que no se habían visto hasta ahora, videos en exclusiva, desconocidos, y todas las declaraciones de Nicola con la finalidad de defenderse y contar lo que exactamente pasó esa noche. Sin embargo, yo quiero hacer una reflexión, quizás como madre, ¿no es cierto?, de chicos jóvenes. Si es, todas las cosas que están pasando en estas fiestas realmente está corriendo mucha droga. Hay drogas que tienen nombre de letras como la droga M u otras letras y que realmente son una amenaza para nuestros chicos. Hay que hablar con nuestros chicos, hay que saber dónde están y no simplemente dejarlos que vayan a las fiestas y echarnos a dormir y no saber lo que pasa. Pues bien, vamos a escuchar entonces las declaraciones de Nicola Porchelli. ¿Drogaste a Poli en la fiesta de Asia? Yo prefiero que este tipo de preguntas, o sea, yo soy una persona que defiende constantemente el derecho a la autoincriminación. Y en este caso específico, porque tampoco Nicola ha rendido declaración ante la fiscalía. Y si quiero, debo señalarle a Nicola, que es muy importante para mí, que considere si es que va a responder esta pregunta, porque podría tener implicancias y consecuencias para él. En particular, yo preferiría que no la respondes. Me disculpará mi abogado, pero es una respuesta que yo quiero que la tenga todo el mundo en su cabeza. Esta quizás sea la pregunta y la respuesta más esperada de los últimos tiempos. Yo voy a responder. Para aquellos que lo creyeron imposible, para aquellos que dudaron de su presencia y para todos los incrédulos. Con 31 años, 14 días y 12 horas de vida, con un peso de 80 kilogramos, con 1 metro 79 centímetros de estatura, el chico reality modelo y de vez en cuando actor, y que en el pasado se dedicó al fútbol, jugando en el chírculo esportivo italiano, Melgar de Arequipa y Sport Boys del Callao. Nicola Emilio Porchela Solimano es el primer invitado del Valor de la Verdad. ¿Estabas, b****o, en la fiesta de Asia? Sí. Verdad. El significado, b****o, en mi cabeza estaba estar tirado en el suelo inconsciente, que es algo que yo no lo estuve. Yo estuve claro y consciente de todo lo que sucedía esa noche, esa mañana. Con respecto al horario, lo que pasa es que no es una fiesta que comenzó temprano, es una fiesta que comenzó 2, 3 de la mañana. A raíz de eso es que la gente continuó ya hasta el día siguiente, porque nos quedamos en la casa, porque eran unos previos al comienzo. Una gente se iba a quedar haciendo unos previos para ir a una discoteca y otro grupo se iba a quedar ahí para salir al día siguiente, el cumpleaños de un amigo. ¿Alquilaste la casa de Farouk Guillén para la fiesta? No. La respuesta es... Verdad. Lo conozco hace más o menos 10 años. ¿De qué ámbito? ¿Deportivo, espectáculo, empresarial? No, lo conocí hace 10 años, no, un poco más puede ser. Lo conocí por un amigo en una fiesta, nos hicimos muy amigos. ¿A qué se dedica él? Él es gerente de una empresa súper grande. ¿Es una persona mayor que tú? Sí, es mayor que yo. Él me prestó en un momento plata para... No sabía nadie para... Cuando tenía que nacer mi hijo, yo no tenía. Esa época yo no tenía, no estaba trabajando, tenía problemas. Y nos hicimos amigos. ¿Invitaste a Claudia Mesa a la fiesta de Asia? Sí. Verdad. Yo a esa casa, Beto, he ido varios veranos. Hay videos míos de esa casa en varios veranos. Esa casa, como dicen, no es una casa que se alquiló para esa fiesta. Esa casa es propiedad de él. ¿Tú llamaste a alguna de las chicas que llegaron? ¿Podrías decirme a quiénes invitaste? A ver, yo invité a esta chica Claudia Mesa. Yo invito a Poli, le digo que hay una reunión. Pero no llega a coordinar conmigo. Te invito a otra chica más, Claudia Serpa, Ignacio Baladán. Que me dice, estoy con una amiga. Le digo, no te preocupes, vente. Entonces, cuando me dicen, Nicola, pásale la voz aquí. Ah, ya listo, invito a mi gente también, obviamente. Pero todo esto, Beto, era gente que se conoce. Yo tengo las conversaciones con Claudia donde ella me dice, ya estoy llegando a tu casa. Ella dice que no me veía hace tiempo, pero la quincena de enero, semanas antes, una semana y media antes de lo que sucedió, ella estaba conmigo en mi casa. No se puede mentir y no se puede aprovechar de las circunstancias por las cuales está pasando ahorita el mundo, más que todo, con este tema de la mujer. Porque es un tema serio, no es un tema cualquiera. Hay un montón de mujeres que mueren todos los días, hay un montón de mujeres, hay un montón de feminicidios. Entonces, es un tema que hay que tomarlo con seriedad. Por más que esto sea algo de farándula, y esto es un tema que no se toca sino más, es un tema que se tiene que tocarlo con pinzas, no solo este, sino todos. La madrugada del 25 de enero en una casa de playa en Asia, de propiedad del empresario Faruk Guillén, se realizó la parrillada bailable más polémica de este 2019. Nicola, pepear chicas en las fiestas es tu modus operandi. No. Verdad. Nunca lo he hecho. Nunca, gracias a Dios, he necesitado drogar a alguien para algo. Tomaste Jager de la misma jarra que bebió Poli. Sí. Verdad. ¿Por qué era necesario servir en una jarra un licor que perfectamente se puede tomar de la botella? Nunca entendimos la gente de la casa, el dueño, amigos que estábamos ahí, por qué siempre se dijo lo del Jager. Te la dan de pico. Ah, lo toman directamente. Claro, ya todos, toma tú, toma tú, toma tú, toma tú, todos tomamos, esa es otra cosa, nadie obligó a nadie a tomar. Sacan el chupón con un cuchillo y creo que rompen parte del pico. Ah, se rompe el vidrio. Entonces dicen, escúchame ya, vamos a pasarlo a una jarra. Yo sí comencé a darle trago a todo el mundo, pero era en son de broma. Ellos dicen que yo obligué, yo no obligué a nadie, porque al final el que más tomaba era yo, obligar y decirle, o tomas o te voto. Y yo personalmente tomé de esa jarra, porque sabía y creo yo que en esa jarra no había nada. No había nada, nadie había puesto nada. Confía en que no había nada. Entonces, no le encontré explicación cuando le dijeron a lo de la jarra, ¿me entiendes? El peruano Nicola Porchela. La peruana Claudia Serpa. El uruguayo Ignacio Baladán. La venezolana Alexandra Méndez. La trujillana Claudia Mesa. Claudia, ¿qué puedes decir? Claudia, ¿qué puedes decir? ¿Has venido a tu depósito? 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 ¿Has venido a tu depósito, Claudia? ¿Fue Nicola Porchela quien te invitó? Y la argentina Paula Ávila fueron parte de esta reunión. ¿Drogaste a Poli en la fiesta de Asia? No. La respuesta es... ¿Verdad? Yo creo que ella sabe la verdad. Me da pena haber terminado, no he terminado esta amistad con ella, porque sé la clase de personas que dice que es una buena persona. Es una chica guapísima, una chica talentosísima. Y nada, yo no tengo que convencerla. Yo creo que ella en el fondo sabe la verdad. No tengo nada que convencer. Yo sé que ella sabe que yo jamás le haría algo así. Fui a una reunión, a una parrillada, con amigos, donde había gente conocida y gente que no conocía, donde en un momento me empecé a sentir mal, muy mal, me asusté, me contacté con André para que me vaya a buscar. Precisamente, sería la ex chica reality y la ex ministrujillo Claudia Mesa, quienes han denunciado haber sido dopadas en la fiesta. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó. Ella se mete a un cuarto, al cuarto principal, y dice, y comienzan a decirme, oye, Poli se siente mal. Y yo voy, la veo, Poli, ¿qué pasa? Le digo, yo me acerco. Entra la chama, entra Poli, creo que, no me acuerdo, está esta chica Claudia, creo que sí estaba conversando con ella. Y Poli decía, me han drogado, me han drogado, Poli, tranquila, que nadie te ha drogado. En ese momento, ella dice que va a llamar a André. Yo al primero, soy sincero, digo, no lo llames a él. No, porque tenía lo que ocultar. Es porque André, en un momento dice, en una entrevista, ellos no me dijeron en la casa porque sabía que yo iba a ir a pegarle a todo el mundo, sabía que yo iba a ir con policía. Entonces yo dije, este chico, yo sé cómo es, va a venir, va a haber una pelea, va a ser fuerte, no me parece. Dicen que estaba dopada, pero después se contradicen y dicen que no, que estuvo 25 horas despierta. No quiero pecar de ignorante, el significado de dopar yo creo que es que te van a dormir. Ella en ningún momento estuvo así, ella estuvo alerta en todo momento. Entonces, nos dejaba mucho que pensar. En ese momento, yo sí le creí a Poli. Yo sí le creí, hubo una discusión dentro de la casa, yo sí creí que había pasado algo porque me sorprendió. Es una casa en la que van a encerrarse como en un reality, gran hermano, chicos y chicas, guapos y guapas. No es obvio que están dadas las condiciones para que yo no... Para que llegue a pasar algo, me parece, ¿no? Podría ser, pero con el consentimiento de los dos. Acá nadie se ha querido aprovechar de nadie, no tendrían por qué. Sí se podría llegar a algo porque yo no lo veo tanto como un big brother, como un grande hermano, porque acá cada uno es libre de irse. Es libre de llamar un taxi y decir me voy. Acá nadie está obligado a nada, nadie está obligado a tomar, nadie está obligado a quedarse a dormir, nadie le puso algo en la cabeza para decirle, una pieza en la cabeza para decirle, oye, si te vas, nunca más te hablamos. Nunca fue así. ¿Y tú estás seguro que eso no pasó? ¿Que alguno de tus amigos, pasado de copas, pudo intentar propasarse con ella? Con Poli estoy 100% seguro que no pasó. ¿Con otra sí? Yo no puedo poner las manos al fuego, pero estuve en todo momento y por lo que sé, ahí nadie se propasó con nadie. ¿Te arrodillaste frente a Poli para que no llamara a André? No. Verdad. ¿Te has celado con Poli alguna vez? Sí, una vez. Una vez me celó, bueno, la celó a ella. Un incidente en una discoteca, entiendo. Sí. Yo hablaba con Poli, él vino, creo que la gente ya sabe lo que pasó, y yo le reclamó. ¿Qué pasó? Bueno, le reclama. ¿Le reclama por hablar contigo? Sí. ¿En ese momento eran enamorados? Creo que sí. ¿Y se sintió celoso de que Poli hable contigo? Me imagino. ¿Qué hizo? Fue, le reclama. Ese es el momento en que se dice que le jale el pelo. Y después de eso hay una discusión, yo me voy, yo me la acerco a André y le digo, tranquilo, no, me dice, yo no quiero, yo no quiero nada, porque tiene que estar hablando contigo, que esto que lo otro. Y yo, bueno, yo la verdad me desentiendo, espero arreglan su problema. ¿Te dijo Poli en la fiesta, tranquilo, estoy bien? Sí. Verdad. Yo me acerco a ella y un momento me arrodillo, le digo, ¿cómo estabas? Y te traigo agua. Y ella me dice, tranquilo, Nico, estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Perfecto, dime lo que necesites, más, yo le digo, Poli, si te sientes tan mal, yo, yo me voy a encargar de que nadie entre a este cuarto, ningún chico, ningún hombre, para que tú no pienses mal, gracias, me decía, no te preocupes. No, yo te voy a cuidar, le dije, yo te voy a cuidar, así que tranquila, no te preocupes. Y en todo momento me dijo, ya estoy bien, Nicola, ya me siento mejor. Se ha hablado mucho de que la droga que habrían colocado en el Yagen sería una de moda conocida como M. Sí. Es una metanfetamina, básicamente un excitante, un estimulante. ¿Tú sabes si Poli consume esa droga? Yo no podría afirmarlo. ¿Ustedes hablan cotidianamente de esta droga como quien habla de chelas o de pisco? No. Me cago de nervios, los quiero, nos vemos más tarde, preparen el M, ja, 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 ja. Deja mucho que pensar es el análisis, el examen, es lo que a todos nos deja que pensar. ¿Por qué? Porque un examen no te dice si lo consumiste un día antes, dos días antes, te dice que consumiste. Entonces, si ella... Si ella fuera una consumidora habitual, saldría el resultado. Claro. Por eso estamos suponiendo. Yo no estoy juzgando si ella consume, no, porque cada uno es libre de hacer lo que quiere. Además, la ex reina de belleza se viró ante las autoridades que el anfitrión Farouk Guillén intentó abusar de ella. Condición de denuncia, delito, violación a la libertad sexual, tentativa de violación sexual. Denunciante, Claudia Fiorella Mesa Tosas. Denunciado, Jorge Farouk Guillén Guiadalac. ¿Drogaste a Claudia Mesa en la fiesta de Asia? No. La respuesta es... Verdad. ¿Le exigías a Claudia Mesa que tomara Jägger? No. Verdad. Quiero creer que se está dejando llevar y está escuchando gente que no debe escuchar. Quiero creer que sigue siendo la misma buena persona que yo conocí, que en el día de mi cumpleaños me saluda y me dice que todo esto va a pasar, que esté tranquilo. Porque siento que sí, es una chica de 21 años que se está dejando influenciar por gente que no debe. Así que solo espero que entre en razón y que se dé cuenta. ¿Propuso Claudia verse contigo días después de la fiesta? Sí. Verdad. ¿Qué haces? Viéndote le pongo yo, ¿no? Limo Trujillo, Lima por Miraflores. Vienes a verme, le pongo, ¿quieres? Estás solo. Cinta, o sea, sí, solito. Ya, dame un toque. Ya, listo. Entonces, yo decía, pero si ella está diciendo que yo fui el que la obligué a tomar un trago donde había algo, que yo... ¿Para qué me quieres venir a ver? ¿A qué hora supuestamente dice ella que fue dopada? Al mismo tiempo que poli, cuatro, cuatro y media de la mañana. ¿A qué hora se retiró de la fiesta? A las once de la noche del día siguiente. ¿A las once de la noche del día siguiente? Diez, once de la noche del día siguiente, creo. Es que en ningún momento estuvo dopada, Beto. ¿Ella continuó bailando toda la noche? Sí. Hasta la mañana. Tú nos has proporcionado un video en el cual se les ve bailando de día. Quisiera que nos digas qué hora aproximadamente es en esas imágenes. ¿Ahí está ella? Ahí están todas. Ahí está ella. Ok, claramente es de día. Brilla el sol. ¿Qué hora es? Mando un beso a la cámara. Eso debe ser diez, once de la mañana. Once de la mañana. Sí. Y están todos, digamos, la fiesta continúa. Todos normal. Ahí está ella. Ella es Claudia Mesa, correcto. Te mandó un mensaje Claudia Mesa a las siete de la mañana diciéndote que le gustabas. Sí. Verdad. 8 y 46 de la mañana, del sábado a 26. Hoy me gustas tú. Sí. Luego de haber eliminado otros tres intentos una hora antes. No entiendo, exacto. Ok, eso es el día de la fiesta. Exacto. Hubo estupefacientes en la fiesta. Se topó a alguna de las invitadas. ¿Quién o quiénes organizaron la parrillada bailable? Nicola Emilio se sentó en el sillón rojo para contar su verdad. Que me dice, estoy... Nicola, ¿has drogado alguna vez a una chica? No. Verdad. El ahora ex chico reality presentó mensajes y audios reveladores para hacer creíble su testimonio frente a miles de televidentes. Escúchame. Comunicarme con él, el teléfono de mi hermano, no sé. Pero ya meter al abogado, meter, mandarle la conversación. Cuando él escuche la conversación que yo estuve contigo, peor, más le va a llegar al pin... Si yo le dijera a mi hermano, yo con tu flaca ni siquiera he tenido nada. Lo que he hecho es cuidar la manja, que esté tranquila, que nadie se le acerque, porque yo creo que nadie se le acerque. Y yo estaba igual de ajo que tú, porque no sé qué tomé... Yo estoy, yo estoy, yo estoy tranquila porque yo me acuerdo de eso. En fin, algo que me acuerdo es que vos y Ignacio me cuidaron un montón. Y la chama. Sí. Así que tranquila, que son las únicas personas de las que se conocían, porque son las únicas personas que conocían de la reunión. Por eso, yo estaba igual que tú, yo no sabía nada, yo no entendía nada. Yo me he peleado con todo el mundo porque le dije, brother, a mí no me van a meter en un chongo. Yo me fui de... hace años, por mi hijo, por mi familia, por mi... Y no me van a meter en un chongo, que no tengo... No, Nicola, tranquilo, que no he sido así, que la voy a exagerar y no, la voy a exagerarse, brother. Yo tampoco, yo tampoco me siento bien. Yo entiendo que ahorita estamos en una sociedad donde estamos protegiendo bastante a la mujer, pero no hay que dejar de lado que también puede mentir, y que también se puede haber afectado a mucha gente por alguna cosa maldicha. Yo, como lo he dicho, siempre voy a cuidar el interés de cualquier mujer. Yo soy una persona... Por eso lo tengo, una mamá, tengo a la mamá de mi hijo, que la cuido como si fuera mi hermana. Tengo un niño lindo que quiero que crezca con valores. A mí que yo le dije ahorita a mi productor, le dije a mi chico, yo le he cuidado, apoyo. ¿Tú quieres que hable, quieres que hable con Peter? No, 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 que no es Peter. Ahorita, mi chongo es Peter. Mi chongo es el canal ahorita y después es Peter. Pero de verdad, polio, o sea, yo no sé hablar, sí, la verdad, porque tú sabes que yo no tengo nada que ver ahí. Escúchame, escúchame, te puedes quedar tranquila, que yo no soy la misma polio hace un año atrás. Y yo confío en el hombre que terminé con esto, porque de verdad entendía hasta el culo, que en este momento me dio la paranoia y no conocía a nadie más que nadie, más que nadie, más que nadie, más que nadie, más que nadie. Y yo sí creo que el tomar en exceso también me hizo a mí desbaratar mis ideas. Porque diera la impresión de que cuando tú dices yo también estaba a c***, tú también sentiste algo distinto, como que te podían haber puesto algo a ti también. Es que yo en ningún momento me sentí distinto. Me sentía en un estado en que no era habitual. ¿Ecuánime? Exacto. No era mi estado normal, no era un estado ecuánime, no estaba en un estado ecuánime. Pero después de analizar, pues, todo lo que tomé, todo lo que me metí y seguía, porque era entre Jager, el whisky, el vodka, más toda la atención, porque sí quiero que entiendan que yo sabía que la presión de todo esto, si algo pasaba, era sobre mí. La droga que se encontró en el organismo de Paula Ávila es una metanfetamina llamada M. No sé qué te puedo hacer por lo poco que he hablado, simplemente lo poco que he escuchado y lo que he tenido que leer es una droga que te pone alegre, alegre, alegre. No te dopa. No puedes por una chica decir que todo el mundo no lo hace. ¿Me entiendes? No puedes culpar a todo el mundo. Yo no sé si hay o no hay. Esperemos que no sea así. Yo no soy partícipe de las drogas. Si en una fiesta hay y tú quieres, hazlo tú. No tienes por qué meter a nadie. ¿Pones las manos al fuego por Faruq Guillén? Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero yo sí soy consciente de que en ningún momento quisieron hacerle daño a esta chica. Si ella consumió o no consumió, si consume o no consume. Cada uno es libre de hacerle su vida lo que quiera. Yo no sé si te gusta consumirla, si te quieres tirarte de ese piso, es tu vida, no es la mía. Simplemente no metas a los demás. Porque drogar a una persona y aprovecharse de esa persona cuando está totalmente bajo los efectos de una droga que le suministraste sin su consentimiento, para mí es como una viola. Aparte porque la puede dejar claramente, ¿no? Este estándalo salió a la luz cuando el ex Chico Reality y expareja de la Argentina, Paula Ávila, André Castañeda, denunció en televisión este supuesto dopaje. ¡Así estoy mejor! ¡Eh! ¡Que no entiende! ¡Paz! ¡Eh! ¡Eh! Un caballero no tiene memoria. Yo no puedo hablar de... Bueno, a veces los caballeros necesitan su memoria para defenderse de acusaciones. Sí, pero yo prefiero... No tocar el tema, aparte de una chica que se ha portado bien conmigo. Vamos a dejarlo ahí. Pregunta 18. ¿Le insistió André a Poli para que te acusara? Sí. ¡Verdad! No sé, no entiendo por qué sería. De verdad, este... Es algo que se lo van a tener que decir y él responderá. Él responderá. Me imagino que cuando vaya a declarar también, porque él está acompañando a todo el mundo, ¿no? Las llevan en su camioneta y todo. También cuando le toque a declarar, dirá. ¿Por qué me metió a mí? Y cuando tenga ya mi demanda, también dirá por qué dio mi nombre. Se creen con balanes. Se creen conquistadores. Se creen los balanes de moda. Que hacen fiestitas en la playa, en la casa de playa, en la piscina. Invitan muchas chicas. Pero este grupo de cobardes, lo que hacen, no son ganadores, pero lo que hacen es droga a las chicas. Yo dije que ellos no fueron, que ellos no fueron. Y él me hiciste con que no, no creo que eso tiene que estarán a mí. Y le dije, es más, de este mundo que fueron las chicas que estaban... ...ahí, porque no las conocíamos. Y Nicola también se sentía mal. O sea, no hay un mensaje donde yo me diga, no, creo que el que me hizo tal cosa fue Nicola. Es imposible, Nicola, porque yo no lo siento, ¿entendés? Me acaba de bloquear, mandándome a la mierda. No sé, no entiendo nada, te juro. No entiendo nada. Le dije, le mandé un mensaje y le puse, escúchame. Yo no tengo por qué culpar a Nicola porque yo no siento que haya sido él. Le puse eso. Me bloqueó y me dijo, a mí no me llames más para ni mierda, que te jodan, que te jodan, que te jodan. Y me bloqueó. Ella dirá si le manipularon, no manipularon. Mi tema va ya por el ámbito legal. ¿Esperarías una rectificación, disculpas o algo de André Castañeda? Yo no quiero ninguna rectificación. Yo quiero que paguen. Así de simple. Así de simple. Yo solo lo único que quiero es que terminen pagando por haberme mencionado en algo que yo no tenía nada que ver. Nada más. Que la justicia se haga cargo. Él le está insistiendo, sí, él tiene algo que ver, él tiene algo que ver. No sé si es algo contra mí. Porque de verdad, Beto, si él me hubiera buscado de alguna manera, Nicola, puedes ayudarme a ver qué ha pasado. Porque Poli le está diciendo que yo no tengo nada que ver. Yo le ayudaba. Yo no tenía ningún problema. Yo no tengo nada que ocultar. Sí, lo voy a demandar. Por haber salido en televisión. Por haber salido en televisión, por haber dicho chico reality, porque el chico reality abarcaba, como te digo, tres. Él dice que uno no estaba y que el otro se había ido. Queda uno. Subjetivamente está dando a entender que soy yo el que queda, el que está ahí metido. Cuando yo no tengo nada que ver. Yo lo estoy demandando. Mi interés es una disculpas pública y el daño está hecho. Unas disculpas públicas a mí no me van a ayudar en nada. No voy a ayudar a hablarle a mi hijo, sí, hijito, me pidieron disculpas ahora, sí, mamá, me pidieron, no. Esto, así como ellos dijeron, se va a llegar al fondo, yo voy a llegar al fondo esto. Y los que tengan que pagar, lo van a pagar. A mí ya no me interesa una disculpa.